Ok, 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 vamos a ver, esta fue la pareja número dos. Joana, ¿cómo estuvo usted en la final? A saber. Ok, no lo creo. Ok, vamos a ver, pasen por favor a dos parejas. Hasta las piernitas le tiemblen. Ok, ajá, más adelante está bien. Sí, espero eso. Vaya. Entonces, ahora nos encontramos con estos muchachos que están en la gran final. Pareja número uno, la Diabla y Chistín. Pareja número dos. Ahí la ponen. Un poquito, ajá. Ajá, acaban. Y la pareja número dos, la Joana y Armando. Lo que yo me preguntaba, Joana, qué es lo que le ponía Armando en la cara, así, así, pobre. Aquí no hay nada. No, pero imaginaba ahí. Ah, ok. Imaginaba que era aquella, dice. Ajá. Al menos, después de la Toma. Seré yo, señor, y era Chiclín. No, Chiclín, no estoy hablando de usted, hablando de la Hueveca. Vaya. Entonces, pareja número uno, la Diabla y Chistín. La dos, Armando y la Joana. Vamos a ver, pues, si ustedes definen el ganador de esta gran final y de este gran concurso de baile, El Salvador 4K 2022. Ok. Veamos. Comencemos con el Pop. ¿Cómo la vio Pop? Esto, esta final ha sido muy interesante para mí, pero para mí no hubo empate. Ok. Una ciudadana ahora. Ajá. Para la primera pareja, coordina Jau, haciendo de nueve. Ok. Adaptación de diez. Actitud y cómo nos la van a llevar, diez. Vestuario. No es exactamente el que se usaría, pero porque sería más dramático el que usan en Brasil, así que se lleva nueve. En creatividad, al final se la liaron y se llevaron diez. ¡Oh! Así que... ¡Fuera, fuera! Al final se llevan cuarenta y ocho puntos. Ajá, con un promedio de... Ajá, con un promedio de... Nueve punto seis. ¡Nueve punto seis! ¡Ale, se calienta van la mano, van la mano! Ok. Segunda pareja. Coordinación ha sido de ocho, adaptación ha sido de nueve, actitud de diez, vespario de nueve y creatividad de diez. Y eso da un gran total de cuarenta y seis puntos con nueve puntos de promedio. ¿No es el punto de qué? ¡Nueve punto dos! Ok. Nueve punto dos para la pareja de Armando y la Johanna. Nueve punto seis para la pareja de la Diabla y Chistín. Ok. Jocelyn, sus puntuaciones, por favor. Para la primera pareja de la Diabla y Chistín, en coordinación nueve, adaptación diez, actitud diez, vestuario diez, creatividad diez, contacto en punto cuarenta y nueve, nota final nueve punto ocho. ¡Nueve punto ocho! Ok. Segunda pareja. Para mi tía Joana y mi tía Hernando, coordinación nueve, adaptación diez, actitud diez, vestuario nueve, creatividad diez, total de punto cuarenta y ocho, nota final nueve punto seis. ¡Nueve punto seis! ¡Nueve punto ocho versus nueve punto ocho! ¡Vamos a ver, Alejandro! Bueno, esto ha sido un espectáculo todo, el evento, y la Diabla creo que ha sido uno de los mejores protagonistas. Y la verdad, lo hicieron muy bien, en coordinación, sí, le doy un nueve, adaptación diez, actitud diez, vestuario diez, y la creatividad que creo que fue la de ellos. ¡Nueve punto ocho versus nueve punto nueve punto nueve punto ocho! ¡Nueve punto ocho! ¡Nueve punto nueve punto nueve punto! ¡Nueve punto nueve punto! ¡Nueve! ¡Nueve measurement! ¡Nueve punto nueve punto nueve punto nueve, no voy a llorar! ¡Nueve punto nueve punto nueve, no voy a llorar, perra! OK. Y, bueno, Joana y Armando, pues felicitar a Joana, que... Como está ahí, no sabemos, pero fue finalista, en coordinación, se lleva 8, adaptación 8, actitud 10, vestuario 10, y la creatividad le faltó un poquito, el 9, haciendo un total de 45, y nota final 9. Ok, aquí lo define todo el cortomelo, dependiendo como él haya visto, cortomelo por favor. Hoy la sentí caliente, para poder recibir, está caliente, porque sí, me gustó mucho la personalización de Johanna también, porque se trajo al pajarito río. Jamás lo estaba viendo yo, que parece el río. Además que él es más bonito, o sea, es bonito, ahí es así como emplumadito, pero él parece ratón vestido de azul. Pero está bueno, está bueno. Para la diabla y para el chistín, excelente, me gustó muchísimo, una coordinación casi perfecta, tiene un 9. Una adaptación al baile y al vestuario y toda la escenografía con un 10. Una actitud de todo vuelo, siempre sonriente, bailando y disfrutando, 10. Un vestuario bastante, bastante acorde a la canción, 10. Y la creatividad totalmente, 10. Puntos 9.8 9.8 Ok Para Armando y Johanna, entonces dijimos que en coordinación le voy a dar un 9, porque también hicieron bastante, bastante coordinados. Un 10 en actitud, 10 en vestuario, 10 en creatividad y un 9 en adaptación. Para un total de 48, 9.6 Ok, ahora sí, las puntuaciones ya están dadas por los jueces, agradecemos a los cuatro jueces del día de hoy, están despedidos. Gracias De verdad, de verdad, de verdad, no sirvieron para nada, pero ni modo. Gracias Ok Bueno Ahora sí, nos quedamos nada más viendo o esperando las puntuaciones finales. Esto yo creo que ya está casi definido. El primer lugar, el primer lugar se lleva 125 dólares. El segundo lugar se lleva 75 dólares. Primer lugar se lleva 125. Segundo lugar, 75. Gracias a Nicolás. Así que, esperando la puntuación que ya está lista, tenemos la pareja de Johanna y Armando. Una nota de... Ajá Una nota de... Nada más y nada menos que... Armando y Johanna 9.35 ¡Bingo! 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 En las manos del compañero! Y la pareja de la Diabla y Chistín Tiene una puntuación De Armando y Joana 9.35 9.35 Armando y Joana Solo está por saber la puntuación final De la Diabla y Chistín La Diabla y Chistín Lograron sacarle a los jueces Que no sirvieron para nada La puntuación de 9 puntos Suspensivos Porque regresamos en el siguiente video Calmados, calmados, calmados ¡Gracias! ¡Gracias!